Estamos entrando en el invierno, así que debemos todos prepararnos para las enfermedades respiratorias que ustedes saben que son súper frecuentes. Les queremos recomendar que tratemos de evitar las consultas innecesarias en los servicios de urgencias porque están sobredemandados y hay largas esperas. Y para prevenir que nuestros niños se enfermen, hay que evitar eso. Queremos estar cerca de ustedes. Estamos siempre disponibles por telemedicina y traten de ubicar a sus pediatras en la medida de lo posible.